Me rebalan lo que digan, sigo viviendo mi vida, si no quieren verme no me sigan, ya que me critican y me persigan, si dicen que soy gay, soy el gay que tu vendí. Me rebalan lo que digan, sigo viviendo mi vida, si no quieren verme no me sigan, ya que me critican y me persigan, si dicen que soy gay, soy el gay que tu envidias. Que soy un enano, me falta esta altura, me sobran niveles, no están a mi altura, demasiado segura de envase pequeño y me sobra dulzura, que no se cantar, solo se gritar, tienen que aceptar, me quieren ver mal, van a tratar y aunque no quieran, me voy a presentar. Tengo show en vivo, tengo show y ya pasé de moda, de teatro, de teatro y no te emocionas, que mi novio no me quiere, pues mi novio me adora, ser loca no es fácil, por eso al querer se ignora. Me rebalan lo que digan, sigo viviendo mi vida, si no quieren verme no me sigan, ya que me critican y me persigan, si dicen que soy gay, soy el gay que tu envidias. Me rebalan lo que digan, sigo viviendo mi vida, si no quieren verme no me sigan, ya que me critican y me persigan, si dicen que soy gay, soy el gay que tu envidias. Que tengo voz de mujer, y nada soy sin peluca, que me quedaré calvo de tanto pintarme el cabello, y que soy una bruta, no se habla que dice que puta, siempre viran no me disputan, ya hay mejores que yo, ok, lo que hago gusta y por eso me lo meto. No se comparen con ninguno, en vista soy el número uno, todos mis premios les presumo, y en tiktok me los desayuno. Que obvio, salí del closet, les mentí, les oculté un novio, ya se también porque tanto odio. A los deludiantes y mi miami, otros premios que he ganado, a los kitsch y premios juventud también he estado nominado, ya se porque les molesta, juro que también lo he pensado, les duele porque este nivel, nunca han llegado. Me rebala lo que digan, sigo viviendo mi vida, si no quieren verme no me sigan, ya que me critican y me persigan, si dicen que soy gay, no soy el gay que tu envidias. Me rebala lo que digan, sigo viviendo mi vida, si no quieren verme no me sigan, ya que me critican y me persigan, si dicen que soy gay, soy el gay que tu envidias. Y pues aunque les duela fui de los primeros en empezar Fui el ejemplo de varios, se inspiraron algunos pero no importa Échenle ganas, arriba papi ¡Suscríbete!